Vamos a ver los mitos y verdades de las escuelas en Japón. Es importante que se tome en cuenta que todo se basa en lo que viví y en la escuela a la que fui. Esto puede variar mucho. Teniendo claro esto, comencemos. ¿Acaso las escuelas en Japón son difíciles? La verdad es que sí, y en especial a la escuela a la que iba. Porque está en el top 10 de Osaka, entonces les exiguen demasiado a mis compañeros. Otra cosa que se cree es que en Japón solo importa la educación de geografía, matemáticas, japonés, química, pero no es así. Las escuelas en Japón le dan mucho apoyo al arte y al deporte. Todos debemos de tomar una clase de música o de artes. En las escuelas no todo es estudiar. Tenemos una clase de convivencia, algo en lo personal me gustaría que fueran más. Las relaciones amorosas no están prohibidas. Pero eso sí, casi no hay. Si bien los maestros no te van a contar su vida personal, sí te apoyan y te dejan ser si les pides permiso. Hay algunos que les encanta la creatividad y pues les gustan las nuevas ideas. En Ibaraki se permite el uso de celulares, esto es muy raro, en comparación a otras escuelas, pero nadie lo utiliza en clase. O más que seas como yo y quiera grabar todo. Los clubes en Japón son súper importantes. Si entras a básquetbol, a handball, a danza, en verdad, te marca. Porque pasarás mucho tiempo con estas personas, además que serán tus amigos. Esto sí es verdad, señores. En Japón los estudiantes limpian la escuela. Cada grupo se pone de acuerdo para limpiar su salón y los pasillos. Otra cosa es que si los japoneses se desvelan estudiando. La verdad es que sí, es algo que me cuesta admitir, pero es una realidad. En mi escuela les hacían el doble de exámenes que en otras escuelas y yo veía que mis compañeros se presionaban mucho. Esto era algo que no me gustaba y hasta lo hablé con los del consejo estudiantil y me dijeron que pensaban lo mismo que nosotros, pero que era algo que los papás les iban a exigir a la escuela. Porque en teoría van a una de las mejores escuelas, entonces lo tenían que demostrar. Honestamente no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Pasemos a la clase de educación física. Esta es genial, los alumnos la dirigen, el profesor supervisa. Y claro que él va diciendo qué se hace y qué no, pero es muy interesante ver que ellos llevan el control. Al igual que en los clubs o en las academias.